Historia, tercer grado, bloque 3, secuencia 21, el milagro mexicano, a toda marcha. Tras la crisis de 1929, el gobierno mexicano inició una política proteccionista, con el objetivo de alcanzar estabilidad económica a partir de un proceso de industrialización, para dejar de depender del mercado externo. Entonces, la economía nacional empezó a depender del mercado interno. ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de industrialización del país? Durante la Segunda Guerra Mundial, México se convirtió en uno de los principales proveedores de petróleo. Los impuestos para los países que importaban hidrocarburos aumentaron, y como resultado, los exportadores mexicanos obtuvieron mayores ganancias. Durante los últimos años del gobierno cardenista, se implementó el modelo de sustitución de importaciones, con el cual se impulsó el consumo de productos elaborados en México. El Estado inició un periodo de préstamos y subsidios a empresas para apoyar el desarrollo de los sectores más productivos como el energético, el petrolero, el de la construcción y el agrícola. Para 1940, el presidente Manuel Ávila Camacho fortaleció el apoyo a las empresas nacionales. El impacto de esto fue una gran demanda de productos internos y la fluidez en la movilidad de capitales. Así, durante y después de la guerra, hubo un gran desarrollo de obras de infraestructura y generación de empleos. La producción nacional comenzó a atender la demanda extranjera, logrando un periodo de crecimiento económico. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la demanda internacional de productos disminuyó, lo que generó desempleo, obligando al gobierno a llevar a cabo una estrategia de desarrollo basada en la protección de la industria nacional. La nueva política económica se encaminó hacia la eliminación del control extranjero y el impulso del sector agrícola para disminuir la vulnerabilidad externa a la que estaba sujeta la economía nacional. Además, se aumentaron los impuestos de los productos extranjeros para priorizar el consumo de productos nacionales. Más adelante, Estados Unidos canceló las importaciones mexicanas y ante el desajuste que esto ocasionó, el gobierno retomó el plan de una economía proteccionista. Durante este periodo, llamado desarrollo estabilizador, que se mantuvo aproximadamente de 1955 a 1975, el gobierno benefició al sector privado liberándolo del pago de impuestos y le otorgó créditos a través de los bancos. La inversión en las zonas urbanas trajo consigo la migración de población rural a las ciudades. Esto aumentó la productividad y permitió una mejora en los salarios de los trabajadores y la creación de beneficios educativos y de salud pública. Además, con el impulso a la producción de insumos básicos, los precios se estabilizaron. En la década de 1970, se incrementó el apoyo a diversos sectores para los que sí había materias primas, como el de la siderurgia, el de la construcción y el agrícola. Posteriormente, la situación cambió. Los salarios se mantuvieron estáticos y las empresas tuvieron que incrementar sus costos de producción ante la incapacidad de competir con empresas extranjeras. Tras dejar de invertir en el sector agropecuario, la producción de insumos básicos como el maíz y el trigo se estancó. Esto afectó a las poblaciones agrícolas e hizo que el gobierno pidiera préstamos a países extranjeros. Aún con estas situaciones desfavorables, la industrialización permitió el desarrollo urbano del país. Durante el desarrollo estabilizador, el papel de la mujer no estuvo al margen. Tras haber votado por primera vez en 1955, surgieron más organizaciones feministas que evidenciaron sus exigencias y su participación. La industrialización impulsó la transformación del país al lograr su crecimiento económico. ¿Qué importancia tuvo la industrialización en la sociedad? ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.